El lago Taué que divide las fronteras entre California y Nevada, allí vemos recibió 26 pulgadas de nieve en 24 horas este fin de semana. Esto es según los informes. Los videos filmados y publicados por la oficina del sheriff del condado de Guayua muestran aguas turbulentas en el lago Taué y nieve cerca de Mount Rose Summit. La oficina dijo que el video de la navegación fue filmado en ruta hacia una inmersión polar el día sábado.